En las redes sociales también le tenemos información. Iniciamos con temas legislativos. Los funcionarios del Gabinete de Seguridad llegaron a la Comisión de Hacienda para detallar cómo invertirán los fondos asignados en el presupuesto para 2025. La operatividad, el fortalecimiento y la modernización institucional. Estos son algunos de los objetivos que le apuesta la Fiscalía General de la República para el próximo año, aseguró el titular de la institución Rodolfo Delgado, quien también detalló cuáles serán las apuestas contempladas en el presupuesto 2025. Es disponer de edificaciones propias que permitan al personal fiscal desarrollar sus funciones de manera efectiva para brindar una atención de calidad a las víctimas y usuarios en general. En esta comisión también recibieron a los titulares del Ministerio de la Defensa y Seguridad. Para la Policía Nacional Civil de 446.80 millones, con el que estamos garantizando salario, bonos, régimen de alimentación. La Dirección General de Centros Penales con un presupuesto de 72.39 millones. El monto que ha sido asignado a esta cartera de Estado es de 314.363.162 millones de dólares. En el tema de inversión, el funcionario detalló que más de un millón de dólares será destinado en infraestructura, bienes muebles y equipo informático. La Comisión de Hacienda ha programado el día viernes para recibir a representantes de diferentes instituciones y organizaciones para que expongan en qué invertirán los fondos que les han asignado en el presupuesto 2025. Estefanía Enríquez, Telenoticias, Megavisión. A propósito, sindicatos, gremios y asociaciones se declararon listos para la marcha de este sábado en protesta por el congelamiento del escalafón para los trabajadores de salud y educación. Por la salud y la educación, ¡defendemos el escalafón! Decididos a marchar. Defender los derechos. Motivados por la propuesta de congelar el escalafón para el presupuesto general del próximo año, diferentes sindicatos expresarán mañana su descontento en una marcha que dicen será pacífica y que partirá desde la plaza al divino salvador del mundo. Puede congelarse la plaza de un asesor, de un diputado, una secretaria, pero que quites un profesor o un trabajador de la salud directamente está afectando a la población. Igualmente, denunciamos que a los trabajadores de salud se les ha estado llamando a cubrir turnos de fines de semana precisamente para bloquear su participación. No son bienvenidos a la marcha. Con una postura firme, enfatizan que en la marcha no quieren la presencia de ningún político ni de dirigentes partidarios. Que ellos hagan su propia convocatoria y si el pueblo y la gente y los trabajadores les llegan, ese es el acumulativo de ellos, pero no que lleguen a aprovecharse de una convocatoria que hacemos los trabajadores para efectos de generar condiciones que estamos exigiendo. Los sindicalistas tienen la esperanza que el gobierno aún pueda echar marcha atrás y que el proyecto del presupuesto sea analizado y corregido de manera que los trabajadores no sean los afectados. Fernando Erazo, Telenoticias, Megavisión. Por su parte, el gremio médico y el magisterio del país confirmó su participación en la movilización sindical en la cual expondrán sus principales demandas al gobierno. El vicepresidente del colegio médico, Carlos Hainz, subrayó la importancia de establecer una mesa de diálogo para prevenir una crisis mayor. Teniendo un personal que está sobrecargado, que está saturado, que tiene largas horas, que tiene nocturnidades en forma permanente, que no tiene fines de semana, no tiene azuetos, no tiene vacaciones, Entonces, y sumado a esto, que esté mal pagado, el escalafón se convierte en el único incentivo que el trabajador tiene. Y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que no está de acuerdo con el presupuesto asignado para la cartera de Estado que dirige. Señala que el recorte de 3 millones de dólares podría traer dificultades para esta institución. No, es una propuesta que ha enviado el Ejecutivo, que yo soy parte del Ejecutivo, la respeto, pero bueno, si me preguntás que la comparto o no la comparto, pero la respeto. Nos han quitado 3 millones de dólares al Ministerio de Trabajo, un Ministerio de Trabajo que nunca ha crecido presupuestariamente. El Ministerio de Trabajo ha tenido un presupuesto sumamente limitado durante todo, no solamente durante este quinquenio, sino durante toda la vida. Ya está aquí el Black de Walmart, regresó con precios irresistibles desde octubre. Aprovecha y encuentra todo para tu hogar en electrodomésticos, línea blanca y electrónicos, con financiamiento hasta 18 meses sin intereses y también en línea con envíos a todo el país, solo en Walmart. Por cierto, el Ministerio de Trabajo cerró su gira de empleo, concretando oportunidades laborales para varias personas. De esta forma, varias personas fueron contratadas por empresas que ofertaron puestos en la gira por el empleo que realizó el Ministerio de Trabajo en todo el país. Son ferias de empleo, sino colocación real de empleo. El 100% de la gente que viene acá, viene, firma un contrato y de acá sale de forma directa para la empresa a laborar. Gira por el empleo, incluye a madres solteras, jóvenes de 18 años sin experiencia, personas arriba de 40 años y también incluye a las personas con discapacidad. Algunos de los beneficiarios dicen que estos programas son positivos, ya que les permiten a las personas ser colocadas en puestos laborales. Lo veo positivo porque nos brindan la ayuda de tener un empleo, tomar experiencia y tener un trabajo estable. Sí que se ve muy bien porque todas las personas nos ayudan, nos ayudan bastante a encontrar mucho trabajo. El funcionario aseguró que a pesar de que se finalizaron las giras, los servicios para colocar personas en puestos laborales continuarán de forma permanente. Luis Mendoza, Telenoticias, Megavisión. Cambiamos de información, convenio para entregar becas universitarias. ¿Quién está detrás de esto y cuáles son los requisitos que tendrían los jóvenes? Veamos la nota. Alrededor de 220 jóvenes que estén cursando o finalizando bachillerato del sector público serán beneficiados con este convenio a través de becas orientadas a la industria del plástico. De acuerdo al presidente de Fundeplaz, Jairo Cortés, con este proyecto se especializarán en diferentes áreas. Una de ellas es la parte de control de calidad para empaques flexibles y empaques rígidos. Hay otra especialidad que es en la impresión del proceso de flexografía. Hay otra especialidad que es en la instrucción de película de corte y sello. Hay otra especialidad que es soplado e inyección, procesos de soplado e inyección. El presidente de la Dirección de Integración señala que este programa potenciará el acceso a mejores oportunidades a los estudiantes que decidan superarse. Jóvenes donde pueden prepararse por el espacio de dos o tres meses y tener la posibilidad de trabajo inmediato y luego seguir profundizando sus estudios y seguir ascendiendo en la escala laboral. Alejandro Gutmann expresó que con este tipo de convenios se espera que a finales del año se brinden más de 8.000 becas universitarias en colaboración de universidades e instituciones. Nathalie Maya, Telenoticias, Megavisión. Ahora vamos a hablar de intolerancia porque el caso del gestor de tráfico arrollado por un conductor ebrio ha generado preocupación entre los peatones e instituciones de socorro. Esta acción de un conductor en estado de ebriedad que arrolló aparentemente de forma premeditada a un gestor de tráfico ha generado repudio. Él sabía que echándole el carro a cualquier ser humano hay una gran probabilidad que lo mate y debe ser tratado como asesino. Si no se respeta a la autoridad menos a los peatones sostienen los cuerpos humanitarios y quienes a diario cruzan a pie las calles y avenidas del país. Está malo, pues, que ellos tienen que respetar la autoridad. Nos hemos encontrado, pues, muchas personas que en aparentemente estado de ebriedad que lastimosamente, pues, irrespetan a las instituciones de primera respuesta y sobre todo, pues, se ponen hasta a diputar la vía con un vehículo de emergencia. Aunque el conductor ya fue detenido, el ingeniero en seguridad vial de Costa Rica, Edgar Zamora, plantea que si no hay consecuencias severas, no se detendrá este tipo de percances. Que apliquemos lo que la ley dice respecto a la velocidad en las carreteras. Si no tenemos ese control, todo lo que hagamos, toda la inversión que hagamos en la infraestructura, no va a funcionar igual. El suceso ocurrió en la incorporación del Boulevard Monseñor Oscar Arnulfo Romero y carretera a Los Chorros. Y el gestor está fuera de peligro. De hecho, las autoridades de obras públicas han pedido a los conductores respetar a los gestores de tráfico porque están autorizados por la ley para sancionar a todo conductor que infrinja la ley de tránsito. Porfirio Mercado, Telenoticias, Megavisión. Y el próximo domingo se desarrollará una pedaleada en Santa Ana organizada por el Ministerio de Obras Públicas. El recorrido comenzará a primeras horas de la mañana en el Boulevard Nicolás Salume. Recorderá varios kilómetros, detallaron las autoridades del MOP. Además, señalaron que la invitación es abierta e incluso aseguraron que se prestarán bicicletas a quienes quieran unirse a la actividad. En otro orden de noticias, cinco líderes sociales acusados de asesinar a una mujer durante el conflicto armado interno fueron absueltos por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque en Cabañas. Se trata de Miguel Gámez, Alejandro Lainez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas, quienes eran procesados por asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. De acuerdo con la defensa de los imputados, el juez declaró extinta la acción penal por los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas. Vamos a temas de salud. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, estudiantes de una universidad privada desarrollaron una jornada de prevención y detección de la enfermedad con clientes y vendedores del mercado San Miguelito, en San Salvador. Durante la actividad, los alumnos instalaron stands informativos y motivaron a las personas a asistir a un centro asistencial si presentaban síntomas. Hacerle del conocimiento a la sociedad, especialmente quizás más que a las mujeres, porque quizás es un tipo de enfermedad que se da muy comúnmente alrededor de las personas, de las mujeres y tratamos de que se pueda prevenir y que pueda evitar que todo ese tipo de problemas puedan desarrollarse y puedan llegar a una etapa muy grave. Uno no sabe las manifestaciones que se pueden dar en una de mujeres en el cáncer de mama. Y ellos han detallado muy maravillosamente todo lo que han dicho muy bueno. La Comisión de Salud y Seguridad Social del Parlamento Centroamericano desarrolló un foro sobre la donación de órganos y tejido con el objetivo de fortalecer el marco regulatorio que promueve esta práctica. El segundo foro de donación de órganos y tejido se llevó a cabo en el Parlamento Centroamericano con el objetivo de evaluar cuál es el trabajo que se está realizando a nivel regional en concientizar sobre este tema a la población. La SECOMISCA, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud, estamos impulsando una propuesta para elaborar una estrategia regional que ayude a impulsar la donación en primer lugar, priorizando el trasplante renal, pero que también nos sirva de marco regulatorio para impulsar la donación de otros órganos. De hecho, nosotros hemos lanzado una iniciativa a través de la Comisión de Salud donde en todos los países de Centroamérica, en nuestros DUI, en El Salvador, o nuestros documentos de identidad, sí tengamos la palabra donador o no donador. Asimismo, el presidente de la Comisión de Salud mencionó que cada país a nivel centroamericano tiene su propia ley de órganos y tejido, por lo que se pretende lograr que estos trabajen articuladamente. Crear una ley para crear un banco centroamericano de órganos que esto realmente ayude a toda la población de la región. Todo Centroamérica, los países que conforman la región SICA y República Dominicana sean parte de este banco. Es un proyecto bastante ambicioso, bastante amplio, pero que desde ya ya tenemos ideas de cómo realizarlo en la región. Dentro de los países que realizan más trasplantes de órganos se encuentran Guatemala, Panamá y El Salvador, con la ley que se aprobó en el año 2023. Natalia Maya, Telenoticias, Megavisión. Gracias por estar pendientes de nuestras plataformas digitales. ¡Gracias!